¡Hey muy buenas a todos! Si te gusta mi contenido suscríbete, activa la campanita y sigamos con el video. ¿Qué tocas necesariamente? Bueno chicos, algo que necesitamos, jugamos pinturillo con mis amigos y pues bueno, ok, no sé qué está dibujando sinceramente José. Una pieza, una pieza, comienza con E, comienza con E. No, tío, me metí a otra cosa, ¿no? Me metí a una fu... ¡Ey demonio! Ya. Ah, ¿qué es? No, eso no es... Artura, Artura está cerca, Artura está cerca. Artura y Oraya están cerca, están cerca, pero demasiado cerca. No, o sea, sinceramente no me da lo que... Yaggy lo adivinó. ¿Quién fue? Ryan, digo Artura, ¿verdad? No, pero ¿qué? Me dio. ¡No! No, sinceramente no se me da lo que es. No sé qué es. Dos, uno y... ¿Qué le voy a decir? Estudiante. Estudiante, estudiante. Ajá, Simón, Simón. No me di cuenta de eso. Ok, vale. Eh, me toca a mí dibujar, o sea, se des, eh... Eh, eh, eh. Ok, vale. Eh, sería, eh... ¿Cómo serían, sinceramente? Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Eh... Que no me olvido, así son, o sea, no me acuerdo ya bien. Sinceramente no me acuerdo. ¡No, tío! Y se me ocurre borrar a cosas. Ese, ese es el Wither de Mike. No. Ese es el Wither de Mike. No, obvio que no. Eh... No me acuerdo si son dos hojas, sinceramente. Ya se me olvidó si son dos hojas o son de otro coro. Comienza con C. Para que den un poco más. Es una... Eh, si no me olvido, es una fruta. Eh... Siendo una fruta. Eh... A ver si adivinan sinceramente. Yo... Eh... Ay... Eh... Comienza con C, termina con S y es una fruta. Eh... Eh... Arturo, ¿qué estás haciendo? De su trago de imagen de Goge, eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se hace eso? Es una fruta. Ay. Ah, ya sé. Sí, es... Eh... Comienza con C, puta, y te... Eh, estás... Si no era así, era casi... ¿Cómo van a ser melones? ¿Cómo van a ser melones, sí? Cerezas. Yo... Te dije, Arturo, que era como si fuera... Después de esta pochita chiquita. Las cerezas sí son dos hojas. Ay, ya lo recuerdo. Pero... Pero algo... Algo como si se llama más... Más... Más ocultado, en vez de esa tona de la chiquita. Oh, ya. Arturo le toca dibujar, ve que le toca. Arturo, ¿qué onda contigo? Arturo, guardia. Arturo, ¿qué? Yo que ya sé qué es. Ok, ya tiene a Winston. Ok, yo que, ok. Y lo toqué. Sí, esa gana esta que es fácil, sinceramente. Es mayor, pero creo que yo... Creo que yo fui, que lo anotó rápido. Vale. Y le vayan al fin ha sido dodo. Ok, chicos. Al fin ha sido dodo, al mismo tiempo, casi. Vale, vale. Le toca a Brian a dibujar, a ver que le toca, eh. Bueno, que... Dibuja, sinceramente. Vale, vale. O sea, no. Yo pensaba que era, que era, como se llama... Era a la... Así que tú pudieras hacer la inglesa, pero no lo sabías hacer. Mara. Lo que es, Brian... Lo que es, Brian, eh, sabe dibujar un buen. O sea, que... Me peden mucho de él, porque sí sabe dibujar. Sinceramente. Es que no es como nosotros, que nosotros dibujamos una boli y dos palitos y eso. No, es porque en el type, eh, PC. En el type, PC. Es que es bien fácil. El computador es más fácil. No se puede, para que complicarse, nada más. El computador es más fácil dibujar. No, yo estoy haciendo un celular. Yo estoy con un celular y tengo una... Bueno, estoy con un lapicito para dibujar. No se me ocurre, sinceramente, que es, eh... Yo creo que es... Y el Brian, no se está en la toalla. Y eso que está dibujando bien. ¿Se nos ocurre algo? ¿Qué merda? Voy a ver... Hijo. No, hijo no es. ¿Quién puso bebés con Z? ¿Quién puso bebés con Z? Fue José. ¿Quién puso bebés con Z? No, sinceramente, no se me ocurre que es... Eh... No, no se me ocurre nada. No, no se me ocurre nada. Besa, besa, besa. Besa tampoco. Vení. ¡Oye la canción! Ah, ya vi. Eso fue un par. Pero como va a venir a... No entiendo como viene así, va a poner venir. Y pone dos personas pegadas. Eso no tiene sentido. Mmm, pues bueno... ¡Y gané! Porque yo quedé en segundo lugar. Arturo en tercera. Y Arturo en cuarta. Vale, pues vamos a otra partida. A ver si sigue ya la siguiente partida. Vamos a otra. Vamos a estar en la misma. ¿Cómo es la cosa? Bueno. Vamos a esperar a que siguiera. Arturo, te toca dibujar. Ah, voy, 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 voy. Vale. Estoy viendo aquí más o menos cuánto lleva de tiempo grabado. Y ya llevo casi siete minutos grabando. O sea, no me la quedo. Ok. Eh... Creo que es eso. Ah, ya sé qué. Ya sé qué. Vamos a ver lo que pensaba. Corto, corto. No, patineta no es. No, no es porque patineta tiene como ese para agarrarse. Entonces... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ok, ya. Eh... Debo... Debo que un nuevo logo. Un minuto. Ya, ahorita todo rápido. Fui el primero, bueno. Ay, no creo que... Va, el siguiente que sería... Ay, me toca a mí, no. En serio, mejor ponganme una más difícil. Si no latinan ustedes, o sea, en serio que no me lo latinan. Tú nunca te atinas creyendo nada. Ay, es porque estos sinceramente queden bien fácil. O sea, sinceramente. No, tío. Es muy fácil el latinado. Es muy fácil. O sea, si no era latinan, no sea el número uno. Hasta lo estoy pintando para que tengan más tiempo, sinceramente. Ya vieron lo que pudo hacer, ¿eh? Derecha. Es que entonces no me acuerdo nada más. Pues he visto el símbolo, pero no me acuerdo qué es. Es algo que se usa para los cumpleaños. Bueno, para la caja de garros. No, no hay moño, ¿qué no es? Moño. Lo parecía, sí. Adiviné. Yo dije que estaba fácil, sencillamente. No sé por qué no latinaron. Le toca a Véyan. Sí, es creo rosa. No, dos moños son dos ojos. Bueno, se ponen de cualquier color. Sin nada, mire. Sí, pero le hubieran puesto rosa o le hubieran puesto una especie de cosas de centro para adivinar más barrios. Pero si Véyan ha hecho eso, ¿qué chiste tiene que adivinen? O sea. ¿Yo que Véyan es el único que dibuja a Raro? ¿Qué es eso? ¿Tatuaje? ¿Manga? Ah, ya ya. ¿Pagada? Sinceramente no se me ocurre qué es. No, no se me ocurre. Creo que este, eh, esto va a tener dos, dos partes del video. Porque ya llevo casi 10 minutos y apenas vamos a la primera onda, o sea que no me quedo. Bueno, subo dos, dos videos de toque. No, yo no doy. ¿Ustedes? El Dragon me ponen que casi, pero, a ver. A soltar. A soltar tampoco. No, 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 no se me ocurre qué es. Ah, ya, ¿quién atidó? Yo lo adiviné. Uh. ¿Quién atidó? Arturo. Sinceramente, yo adiviné. No, no sé qué, sinceramente, no sé qué es. José y yo no. Es. Una ca... Ah, ya. Peñizca, peñizca. Ya, 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 ya. No, ya tiene. José, ¿para qué? No, ya, 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 ya.